Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, buenos días, hoy es día 1 de noviembre es que nos quedan dos meses para terminar el año y es que me quedan ya 30 días para empezar la locura del Christmas Hack bueno, como podéis ver estoy aquí en mi riconcito de grabar, calentita, con un super café, mi super taza de Thor dispuesta a enseñaros todos los favoritos de este mes, que este mes veréis que la haré un poco diferente porque normalmente no suelo enseñaros las cosas, os pongo una foto o algo así y he estado viendo vídeos de favoritos de otros youtubers que sigo y veo que enseñan las cosas y yo antes también lo hacía, entonces he dicho, va, voy a recopilar un poco las cositas que más me han gustado, etc entonces algunas cosas sí que os pondré foto, pero tengo aquí un buen montón de cosas para enseñaros, así que vamos a empezar para este mes la pod que me ha hecho reflexionar mucho ha sido esta There are a million ways to get to where you want to be, don't give up on the first one que lo podríamos traducir como hay un millón de maneras de llegar a donde tú quieres llegar en plan, no te rindas en la primera, o sea, sigue intentándolo, sigue intentándolo, sigue esforzándote En esta categoría es en la que tengo que enseñaros varias cositas y voy a empezar enseñándoos esto de aquí, que es la funda del móvil que me la he cambiado hace un montón de tiempo que llevaba la misma que si os acordáis era aquella transparente con el pop socket, con el botoncito para cogerlo bien la cosa está en que yo buscaba una funda que tuviera esto de aquí que es para que se te enganche el imán que tengo en el coche que es como una piececita así, entonces pues haces así y se engancha entonces cada vez que quería usar eso, pues tenía que cambiar la funda y ponerle una que tenía el imán, porque con el botón no podía usarlo entonces bueno, encontré esta por Amazon, que por cierto os dejaré links de todas las cosas que tenga, encuentre abajo en la cajita de información y es esta funda, que es así, es en plan, es rosita tiene lo del imán y tiene lo que sería el anillo que no termina de acostumbrarme, no me termina de gustar, prefiero el botón pero tengo que deciros que es súper práctico entro al coche y hago clac y ya está, ya tengo un móvil ahí tanto si quiero usar el GPS, poner mi música, etcétera y lo que también me gusta mucho de esta funda es que llega a cubrir hasta encima de la pantalla, que es en plan, para que se proteja todo bien otro favorito random, porque es que últimamente vivo con esta sudadera es que la habéis visto en todos los blogs es esta sudadera de Harvard que me compré en H&M pero me la compré, rollo en verano, en plan, rebajas que estaba por ahí y me costó, no sé si 8 euros o una cosa así pero nada, es una sudadera de estas típicas, básicas gris clarito, en plan así, rollo jaspeado que pone Harvard en granate, tiene capucha y bolsillito es súper calentita y súper cómoda y por eso cuando tengo que estar aquí, tengo días así en plan enteros en casa de trabajar o estudiar vivo con estas sudaderas voy a enseñaros ahora un favorito de comida bueno, bebida, ¿vale? que es este té, también os he hablado de él en los blogs es té matcha, es té japonés está delicioso, no lo había probado nunca y un día fui a casa de mi amiga Carlota que tenía este mismo, o sea, le dije pásame el link del té, que por cierto lo compro por Amazon también os dejaré abajo el enlace y está tremendo especialmente me gusta cuando me lo hago con leche lo preparo, medio vaso de agua hirviendo con media cucharita de té de las chiquititas lo mezclo todo bien y luego le añado leche en plan hasta llenar la taza y me encanta, está súper bueno no sé, no sé qué tiene, pero oh estoy obsesionada el último favorito random es un mix entre libro porque luego os hablaré de él en la sección de libros también pero bueno me he comprado un kit de tarot como ya sabréis, mi querida amiga Nina le gusta mucho todo este mundo o sea, ella nos hace tiradas de cartas a todo el grupo de amigas que si las runas y tal y es un mundial que me he introducido pues con ella porque de verdad es que a mí todo este del misticismo los horóscopos y todas estas cosas me encantan, o sea me llama muchísimo la atención no sé, me parece muy curioso y no sé, me atrae mucho yo quería aprender a tirar las cartas del tarot pero los arcanos que son tipo las típicas cartas de tarot me dan mucho respeto me imponen mucho entonces era como que no me atreví a dar el paso porque me parecían como cartas eso, muy imponentes ¿vale? pero encontré un juego de tarot de animales encontré esto y era un pack esto es la guía y esto son las cartas y es el pack de The Wild Unknown Animal Spirit y son unas cartas que por cierto son preciosas o sea, es que me encantan os las voy a enseñar vienen con su cajita en la guía te explica todos los significados de las cartas cómo hacer tiradas mira, hoy me ha salido la nutria desde que las tengo por la mañana lo que hago es escoger una carta o sea, las mezclo, no sé qué y escojo una carta y representa que esa carta, ese animal es una faceta que encontrarás de ti mismo durante el día y no sé si llevo haciendo esto como dos o tres semanas la clavan o sea, siempre no sé, me gusta mucho este rollo es muy guay pero es que mirad, mirad qué bonitas que son son una pasada todos los diseños no sé me parecen preciosas y desde el momento que me llegaron y tal y que he empezado rollo a usarlas le he echado las cartas a Noe a Patri me dan muy buen rollo son unas cartas que creo que para empezar están súper bien no sé o sea, estoy obsesionada o sea, me encantan y además la guía que viene con las cartas que es este librito de aquí que es eso que les digo que os explica un poco cómo empezar las diferentes cartas pues todos los significados eso sí, está en inglés pues me la leí lo que me gusta mucho es que la autora que es Kim Kranz que se ve que es súper hiper mega conocida en este mundillo pues me gusta mucho cómo enfoca ella el uso de esta carta porque es completamente enfocado hacia el autoconocimiento no tanto en plan saber qué te deparará el futuro sino aprender a conocerte a ti mismo ver cómo o sea, te hace reflexionar muchísimo y ahora que estoy en una época así de cambios emocionales bastante heavy y tal me está ayudando mucho y me está gustando un montón no sé, mira tú ya sabéis que soy una frica y con un montón de cosas pues aquí va otra cosa random que le gusta a Chris el tarot, el misticismo este los horóscopos bueno y acompañando a esto lo que estoy utilizando es esta libreta que es una Moleskine de tapa blanda de color beige que tengo desde hace muchísimo tiempo pero bueno que la he usado siempre pues para hacer algunos ejercicios de visualización y tal y la estoy usando ahora como diario cada mañana cuando me levanto saco una de las cartas escribo la carta que me ha tocado un poco de reflexión y lo que hago es sentarme y analizar un poco qué actitud quiero tener ese día hoy quiero estar activa productiva bueno pues hago un poco de reflexión en esta libreta entonces luego cada día antes de irme a dormir escribo un poco en plan nada cuatro o cinco líneas de si he cumplido lo que me había planteado por la mañana si la actitud ha sido verdad si me ha pasado alguna cosa o que no me he sentido bien pues me desahogo un poco no sé llevo haciendo esto durante todo el mes de octubre y la verdad es que me está gustando mucho y es eso que durante todo este tiempo estoy en plan fase de redescubrimiento de volver a reconectar mucho conmigo misma entonces esto pues es uno de mis favoritos yo espero que os hayáis hecho una infusión o algo porque ya solo con la sección de random llevo como 15 minutos de vídeo luego tendré que hacer wonders a la hora de editar pero bueno la foto de este mes es una foto que colgué hace ya una semana y pico o más que es una foto que me hizo Raquel un día que fuimos en verano a la playa el único día que fui con ella a la playa en verano que me dijo oh Chris me gusta mucho como te queda el pelo y estás muy guapa no sé que déjame que te haga una foto y me puse ahí en plan debajo de la sombrilla con la camisa para el sol y todo pero no sé me gusta mucho esa foto porque estoy como muy happy y no sé es como que es un recuerdo en plan tic que se me ha quedado ahí grabado y me gusta mucho así que bueno esa es la foto de mi es en plan recuerdos de días felices por decirlo de alguna manera bien hablemos ahora de libros porque este mes como podéis ver he leído un montón bueno primero voy a enseñaros este este ha sido muy rápido de leer básicamente porque tiene o sea toda la primera parte esta de aquí es lo que te explica en plan el planteamiento de las cartas etcétera etcétera tengo que deciros que me he leído todos los significados de las cartas a pesar de que pues eso cuando me van saliendo pues lo voy releyendo para ver que me toca ese día pero o sea no sé me ha gustado mucho eso es una lectura de autoconocimiento a la par que con las cartas este mes tengo dos libros de dos autoras que ya sé que me encantan y dos libros de dos autoras de las que no había leído nada son todo mujeres entonces vamos a ver voy a empezar con venga va Colin Hoover me he leído con Fes que este libro lo tenía en la librería desde hace un montón creo que es desde el último en plan super hiper mega book haul que hice y la verdad es que me ha encantado o sea esta chica me atrapa tanto como escribe sigo diciendo que maybe someday es mi favorito 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 básicamente por la relación por la música que hay en la historia pero no esta historia está llena de arte que también me gusta y Owen tengo que deciros que me ha encantado o sea por cierto os dejo abajo en la cajita de información el link a mi goodreads porque cada vez que me leo un libro pues allí hago la review en plan completa y os explico con detalle y tal pero no historia en plan romance con un puntillo de suspense un puntillo de incógnita que pasará que es este secreto tan de esto pero no donde el destino juega un papel muy importante que la verdad es que el revés que hay me encanta me ha gustado mucho o sea me lo leí en cero coma los libros de esta mujer me duran muy poco porque es que me enganchan necesito seguir leyendo hasta saber cómo termina favorito favorito hablemos ahora de A Thousand Perfect Notes de C.C. Drew's Paper Fury en Instagram y Twitter y su blog si no la seguís hacedlo ya yo me meo con esta mujer o sea me encanta Kate es una pasada de autora o sea el libro este me tuvo sufriendo emocionada enganchada no podía dejar de pensar en él os lo juro es un libro que como os digo en mi review de Goodreads es un libro pequeño en plan tiene pocos personajes pocas localizaciones no le hace falta generar un super universo un mundo muy completo sino que al contrario con muy pocas cosas crea una historia muy diferente rompedora total o sea es una historia dura es una historia que a mí me ha hecho llorar y que me ha tenido momentos de angustia pero me han encantado los personajes o sea la relación que tienen los personajes me ha gustado muchísimo bueno la historia trata sobre Beck que es un adolescente que es pianista clásico en plan pro super pro su madre era una super pianista en su momento y bueno vive con su madre y con su hermana pero la relación que tiene con su madre es completamente tóxica disfuncional super violenta negativa su madre lo obliga a tocar el piano o sea su madre su madre creo que tiene parkinson entonces ella pues ya no puede tocar el piano y ha volcado todos sus sueños en plan que su hijo tiene que ser un prodigio tiene que ser mejor que ella y lo obliga a tocar un montón de horas al día lo maltrata bueno es una relación muy de esto una de las cosas que me ha sorprendido mucho del libro es la relación amor-odio que tiene el protagonista con la música en plan que le encanta pero a la vez la odia por la relación esta que tiene la influencia de su madre bueno no sé es muy densa luego aparece august que también me encanta pero la mejor sin ningún tipo de duda es joy o sea me meo con la hermana pequeña es súper divertida tiene una boca que no veas os lo recomiendo 100% o sea me ha encantado ya tengo reservado el segundo libro que saldrá de ella que sale en abril que es el chico que roba casas creo y estos estos creo que solo están en inglés pero de verdad o sea me ha encantado que de hecho hice la review la hice en inglés en castellano y se la mandé porque con ella he hablado a veces y le pido recomendaciones y tal es súper maja súper divertida en serio seguidla en twitter y en instagram porque los posts que hace son en plan yo me siento muy identificada porque ella va contando cosas en plan de su proceso de escritura y todo esto y a mi me encanta bueno de este momento fan pasamos a otro momento fan porque me he leído Billy and Mead es Giovanna Fletcher Giovanna Fletcher es la mujer de Tom Fletcher que es el cantante que te arresta de McFly ay que tiempos aquellos son una familia que me encanta los sigo a todos en youtube tanto a Tom como a Giovanna como a Carrie Hope Fletcher que es la hermana de Tom y estoy obsesionada con la familia son demasiado cookies o sea él, Booth, Woody y Max son todos preciosos me encantan y el libro es súper hiper mega british pero muy british en plan muy cookie todo mucho té hay segunda parte no sé si me la leeré porque me he quedado bastante satisfecha con la primera o sea no estoy en plan no me llama el continuar la historia la verdad la historia trata sobre Sophie que es una chica que viene a un pueblecito de inglés chiquitito de estos típicos donde se conoce todo el mundo y ella trabaja en una cafetería tetería local con su jefa Molly que Molly es yo creo que el personaje que más me ha gustado de toda la historia pero llega al pueblo un equipo de rodaje porque están grabando la peli de Orgullo y Prejuicio y entonces bueno pues conoce al actor protagonista de la película y fuegos artificiales la historia en sí es un puntillo de esos que no me gusta de amor de cero a cien en muy poco y es como muy de película todo en plan muy romántico pero bueno es un libro romántico es como que eso me ha echado un poco para atrás y ha habido momentos en que Sophie se me ha hecho un poco pesada pero en el conjunto de la historia me ha gustado creo que le he puesto un 4 en Goodreads si no me equivoco libro cookie guay para en plan achucharte y es un libro money yo he llorado en algún momento pero la verdad es que me ha gustado mucho es 100% como me imaginaba que escribiría Giovanna o sea es su voz o sea la reconozco en plan de los vídeos y tal hay momentos en plan estos son paranoias mías pero me suele pasar que es como que oigo su voz al leer la historia ¿sabes? no sé es raro o sea que me ha gustado mucho y el último libro no para nada para nada para nada el menos importante porque se ha llevado la palma se ha llevado 5 estrellitas en Goodreads o sea me ha encantado es de una de mis autoras favoritas junto con Sophie Kinsella que es Lindsay Kelk y este es One in a Million One in a Million es una historia que me ha gustado muchísimo porque me he sentido bastante identificada con la protagonista que es Annie entonces tenemos la historia de Annie Annie y Miranda que son dos amigas de toda la vida que se montaron una startup de digital marketing y bueno en plan hay un montón de temas en plan de influencers como trabajan como organizan el ser autónomo freelance que no dejan que no descansa que es el trabajo el trabajo entonces bueno en la oficina de coworking donde trabajan tienen en plan colegas y tal pues uno de esos colegas es Charlie y hacen una apuesta y la apuesta es hacer a una persona en plan una persona cualquiera famoso en Instagram en un mes bueno creo que es en plan que tiene que conseguirle 20.000 seguidores en Instagram en un mes y lo que hacen es que bueno están ahí charlando de la cafetería y dicen vale la siguiente persona que entre por la puerta es tu persona de la apuesta bueno y por la puerta entra Sam que Sam es como la persona en plan menos indicada para esta apuesta porque es en plan de la prehistoria o sea el móvil que utiliza es un Motorola de estos de tapa no tiene redes sociales se encierra él vive en los libros es un historiador y es en plan super anti época digital y tal y la verdad es que me encanta no me gusta mucho el intento de cambio que le quieren hacer a él y ahora veréis si lo leéis porque no creo que la gente tenga que cambiar así pero sí que es verdad que me gusta mucho como se van conociendo la historia es super divertido o sea me lo he leído en dos días me lo he llevado hasta el gimnasio o sea estaba yo en la bici leyendo y me estaba partiendo de risa que la gente si ya me miraban mal por estar con un libro físico en el gimnasio no sé que le pasa a la gente yo siempre cuando voy a la bici llevo un libro vale pues estaba con el libro y me iba riendo sola porque es que hay momentos en los que me meo porque es que además esta historia se lleva puntos extra porque a Annie le encanta Thor ya lo he dicho o sea es que es que tiene un poco de todo esta historia me ha encantado en serio me ha encantado muy 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 recomendable y si no os habéis leído la saga de I Heart New York de la misma autora en plan yo corazón New York es uno de mis libros favoritos pero en serio esta chica me encanta como escribe al igual que Sophie Kinsella son de mis favoritas en la categoría de música o de escuchado tengo varias cositas a comentaros como sabéis me estoy introduciendo en el mundo del K-pop con BTS ahora hablaremos de eso porque antes de comentaros esto quiero proponeros algo como sabéis utilizo un montón Spotify porque me lo pongo cuando estoy trabajando o estudiando en el escritorio y me gustaría hacer una lista colaborativa con vosotros voy a abrir una lista que os pondré abajo en la cajita de información el enlace que será lista de favoritas y me gustaría que los que queráis compartáis en esa lista vuestras canciones favoritas esas canciones que siempre 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 terminéis escuchando aunque hayan pasado años esas canciones que os dan ese chute de energía que os alegran el día que os encantan pues me encantaría saber cuáles son y me parece una idea guay para ir conociendo música diferente así que os dejaré abajo el enlace y si os apetece pues podemos compartir por ahí todas nuestras canciones favoritas y ahora también para todos los K-popers que me vean I need help porque a ver estoy introduciéndome en el mundillo y ya me estoy obsesionando mucho o sea me encanta BTS no sé por qué supongo que es porque son los primeros que he descubierto pero me gustan especialmente ellos estoy teniendo un momento friki fan como yo que sé en mi época en plan los 15 con Tokio Hotel o sea es muy fuerte esto estoy en plan BTS y estoy escuchándolos a todas horas me he comprado su último álbum estoy obsesionada con Idol etcétera pero tengo que deciros que me he comprado todos los CDs que tienen pero la versión japonesa porque como sabéis estoy estudiando japonés y así pues mira es una manera diferente también de practicar ¿no? y voy con BTS pero en las orejas todo el día en el gimnasio paseando a todos lados entonces me gustaría que me recomendarais otros grupos especialmente de chicas porque no sé por cuál empezar conozco Twice Girls Generation pero entonces os voy a proponer que voy a hacer otra lista que voy a poner plan K-pop para Chris o algo así entonces quiero que me pongáis en esa lista recomendaciones de grupos o bueno canciones que os gusten de K-pop pues así para ir conociendo un poco más el mundillo aparte de BTS he estado siguiendo en plan con Shawn Mendes porque sigo estudiando para el concierto de marzo no estoy tan 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 enganchada porque BTS está llevando casi todo mi tiempo pero sí que he seguido escuchando su música he vuelto a escuchar James Bay que también es uno de mis favoritos y aquí llega el gran throwback porque me he comprado el disco de espérate que nunca me acuerdo del nombre el disco de The Streets de Paolo Nuttini este disco es del 2006 2006 pero es que es el disco que tiene mis canciones favoritas de él como Rewind New Shoes White Lights Autumn me encantan me encantan me encantan es un chico que tiene una voz súper curiosa que me atrapa un montón y el otro día me salió como sugerencia en la app que tengo para tocar el piano una de sus canciones y dije Paolo Nuttini y entonces dije me lo voy a comprar he visto toda la primera temporada de The Good Doctor que es 100% recomendable o sea me ha encantado este mes solo fui una vez al cine quería ver ha nacido una estrella pero aún no he ido quiero ir sigo pendiente pero la que fui a ver fue con mi amiga Nina que fuimos a ver The Book Club que es el club del libro que están la Diane Keaton y Jane Fonda que son dos de mis actrices favoritas y la historia es bastante divertida porque es un grupo de señoras de 50 a 60 años que tienen pues esto un club del libro desde hace muchos años en plan cada mes una propone un libro y se lo leen durante ese mes bueno pues la historia es que se leen la trilogía de 50 sombras de Grey y es súper divertido los comentarios lo que les pasa no sé me gustó mucho estuvo bien para una tarde así de relax en el cine de Netflix esperabos que saco la porque he visto bastantes cosas me he tragado los últimos capítulos que han sacado de Seven Deadly Sins aunque ya llevo el manga al día entonces ya lo había ya sabía lo que pasó pero me apetecía ver el anime he estado viendo los primeros capítulos de One More Time que es un drama coreano que la verdad es que no me ha terminado de convencer y lo he abandonado ahí luego también he estado viendo Extreme Survival que esta sí que la estoy viendo en plan creo que voy por el episodio 12 que es otro drama coreano de una historia de una chica que se mete en una banda de K-pop es que estoy muy pasada con este tema lo sé pero me troncho con esta serie en serio o sea les pasa cada cosa que no sé me hace mucha gracia he visto Ghost in the Shell que es la versión live action que hicieron con Scarlett Johansson que la verdad es que me gustó mucho me encantó todos los visuales como estaba planteada toda la fotografía de la película me pareció súper chulo he visto la peli japonesa de La Espada del Inmortal que me tuvo muy atrapada en plan hay momentos muy pero me encantan o sea el cine japonés a mí me encanta y me encantó me encantó soy muy freaky ya lo sabéis y ya está creo que eso es todo lo que he visto de Netflix tengo pendientes Iron Fist Dark Devil porque han sacado la nueva temporada pero Dark Devil me gustaría volver a verla de Defenders las tengo bastante aparcadas las de Marvel pero bueno me va a rachas esto siempre pues de lugar este mes no he viajado a ningún lado pero sí que me fui con Patri un día entero a Por Aventura porque están haciendo el especial de Halloween Por Aventura es un parque de atracciones que hay aquí en Cataluña y fuimos y nos pintamos en plan un poco en plan muerto y nos fuimos a pasar el día y la verdad es que estuvo súper bien nos lo pasamos muy 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 bien me reí un montón tengo todo el día grabado don't worry que de aquí a poco tendréis vlog y os vais a reír mucho porque es que anda que vamos a Por Aventura y pasa esto bueno para este mes de noviembre me he planteado varios objetivos primero de todo tenemos el NanoRymo voy a estar grabando vídeos de vlogs de escritura etcétera que quiero ir explicando dos cosas explicándoos que voy a hacer con la novela porque he tenido hashtag drama pero mucho mucho drama con la novela y os lo explicaré en el primer vlog pero básicamente uno de mis objetivos es durante todo este mes trabajar a tope en la novela trabajar a tope en el Christmas Hack para en el mes de diciembre no morir en el intento de subir un vídeo cada día estoy muy 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 emocionada en serio este año me apetece un montón entonces bueno básicamente el objetivo de este mes es trabajar mucho en mis proyectos llevar la uni al día llevar el trabajo al día y terminar el año por todo lo alto es como que siempre el final de año está siempre muy 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 ajetreado entre pues esto nanorraimo la uni el Christmas Hack y todo pero me gusta me gusta mucho y tengo muchas ganas bueno una de las reflexiones que saco de este mes estos últimos meses es que cuando estás mal te tienes que permitir estar mal que es lo que la reflexión que he estado haciendo todo este tiempo porque soy una persona que acostumbro a autoflagelarme mucho en plan que no me permito estar mal porque lo veo como una pérdida de tiempo o algo así pero no tengo que parar descansar y pasar lo malo para luego pues poder estar bien que es lo que muchísimos de vosotros me habéis dicho un montón de mensajes en plan he recibido un montón un montón de mensajes tanto por Instagram por comentarios de ánimos de que venga que todo pasa de que descansa no te preocupes por nosotros y vuelve luego con todas tus fuerzas en serio gracias porque no sabéis lo que significa para mí significa muchísimo y es eso esta es la reflexión de este mes de decir tómate el tiempo para todas tus cosas tanto las buenas como las malas porque al fin y al cabo son todo emociones que tenemos que gestionar digerir y procesar así que bueno la reflexión resumiendo pues sería eso que tengo que permitirme estar mal para luego estar bien pues nada aquí termina un vídeo de favoritos que creo que va a ser eterno porque he grabado como 30 minutos o más de vídeo pero bueno da igual hoy me apetecía charlar con vosotros espero que os haya gustado mucho el vídeo recordad que os dejo abajo en la cajita de información los enlaces con toda la información de los auriculares bluetooth de syllable también de todas las listas de Spotify que os he propuesto y nada que espero que tengáis muchas ganas de que llegue el Christmas Hack como siempre me podéis dejar abajo en comentarios sugerencias para nuevos vídeos o decidme que os apetecería ver y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.